Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar esta rica receta. De hecho ya la tenía aquí en el canal, pero se las vuelvo a compartir porque queda muy deliciosa y ojalá ahora si más personas la hagan, queda deliciosa. Lo único que vas a necesitar es mantequilla, dos barritas, vas a ocupar queso philadelphia, extracto de vainilla junto con harina, azúcar y sal. Todas las medidas completas se las bajan en la cajita de descripción por si quieren pasar a ver. Lo primero que vas a querer hacer es cremar tu mantequilla y queso crema, que es el queso philadelphia, hasta que esté bien combinado todo. Ya que estén así bien cremositos las dos cosas bien combinadas, lo único que vas a querer hacer es agregarle, ya tenía combinado el azúcar, harina y sal y le agregué la mitad de la porción y después batí y ya después le agregué la segunda parte. Estas galletas son muy deliciosas, de hecho si las dejas afuera aún así se mantienen muy suaves, le muerdes y están así bien ricas, bien cremositas, bien suaves como les digo. No las tienen que poner que un tope, pero así que tengan miedo que no se vayan a mantener suaves porque si se quedan suaves, como no estamos poniendo nada de arroyal, por eso. Y ya después como vieron nomás le agregué el extracto de vainilla y el resto de la harina y ya cuando todo está bien incorporado lo único que hice lo dividí en cuatro partes y le agregué tantito plástico y lo metí al refrigerador toda la noche, pero lo puedes hacer cinco a ocho horas, pero pues yo diría mínimo ocho horas para que estén bien firmes, por eso me gusta hacer una noche antes y así no me preocupo y no estoy ahí desesperada para que salgan. Y ya lo único que hice revolví el nuez azúcar regular y azúcar morena, esto es lo que vamos a utilizar para el relleno, al igual vas a ocupar un huevo y tres cucharadas de agua, ni lo vas a mixtear bien. Esto solo es para que pegue el relleno, si les gustan los rollos de canela les va a encantar estas galletas, es muy parecido si se puede decir, simplemente que en los rollos de canela más bien agregamos mantequilla y aquí pues el huevo, porque la masa esta ya tiene la mantequilla, por eso es que no agregamos más, sino pues que se nos pueden derretir las galletas. Después agregue tantita harina a mi super fierce y con mis manos empecé a calentar pues con el mismo calor de nuestras manos para que se asuavizara las galletas, la masa, aunque sí las saqué 20 minutos antes que si no va a estar imposible de quererlas extender. Y ya con mi rodillo empecé a extender las galletas, un círculo y sí. Ya sé que unas personas me van a decir que es súper antigenico, you know, trabajar con uñas, sí lo sé, pero pues esas son para mi casa y acá aquí en sus propios riesgos, que sí, si fuera un pedido o algo así por el estilo trabajando con pasteles y trajera uñas o uñas pintadas, pues entonces sí usaría guantes o así. Después con una brocha ya le agregué tantito huevo solamente para que pegue el relleno y le agregué de mi azúcar y solo lo vas a querer extender, pues dividir en el círculo de la masa. Ya tú decides también la cantidad de nueces, si no les gustan los nueces, ya que sé que suena raro pero les va a gustar estas galletas, a mí no me gustaban los nueces y pues yo en realidad cuando los mordí pensé que eran como peanuts, como cacahuates, pero no. Y aquí en pantalla pueden ver cómo estoy cortando mis pedazos de galleta y después con cada triángulo lo que vamos a hacer es doblarlo, al igual agregando un poco de presión para que esté maciza, como bien compresionado todo pues. Y lo estoy poniendo en una charola y así lo voy a hacer con el resto de mis galletas. Y pues si no se han suscrito al canal les invito a que se suscriban, subo recetas de comida y de repostería muchas de las veces, si no pongo vídeos trabajando con los pasteles y cositas así, que ojalá y les ayuda. Yo simplemente empecé a, me gusta grabar vídeos, me gusta todo lo que es con tipo programación y cámara, pero al igual me gusta mucho la cocina y pues no sé, empecé de la nada a grabar vídeos y mire que mucha gente les empezó a gustar. Yo subo prácticamente, si les pregunto a veces en el grupo de facebook que qué les gustaría, pero si no yo lo ando subiendo y hay personas que a veces ni les gusta, a veces sí y pues ojalá y les ayude a unas personas y a las que sí, pues qué bien. Después agregué un poco de pama a mi bandeja y pues ahí fue donde yo agregué mis galletas y después solo le agregué un poco de huevo y las llevé al horno a 350 Fahrenheit por aproximadamente 20 minutos y quedan así, quedan bien deliciosas. Te las puedes comer así, pero a mí me gusta agregarle tantito azúcar glas y créanme que saben aún más deliciosas. Espero las preparar en casa, sé que ya lo dije, pero es que quedan bien deliciosas. Hasta que no la hagan no van a saber en realidad qué saben y pues sí. Yo las miro para la próxima, espero les haya gustado este vídeo. Como les digo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse antes de irse y déjenme saber qué piensan y bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!